Quiero verte Oh, una vez Quiero decirte la moneda Algo que no vi en la ché Oh, una vez Dime si, oh, una vez Quiero decirte la moneda Quiero decirte la moneda Oh, otra vez Quiero decirte la moneda 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 Mucho tiempo ha pasado Espero, adiós Quiero decirte la moneda 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 Dime si hoy lo debemos ver en la esquina del amor Dime si hoy lo debemos ver en la esquina del amor Dime si hoy lo debemos ver en la esquina del amor